El día de Penonomé, está aquí presente hoy su actual alcaldesa, Paula González, quien en este periodo, este fue su primer periodo como alcaldesa o como figura en un puesto público. Vamos a arrancar por ahí la conversa, buenos días y bienvenida a Radiografía. Buenos días, en efecto es nuestro primer periodo y nuestra primera experiencia política en la alcaldía de Penonomé y en cualquier otro cargo que hemos tenido. ¿Cuántos años tiene usted alcaldesa? Aquí le vamos a hacer un dime, ¿quién eres así? Flash. A 48 años, netamente Penonomeña, 6 de la 12. Netamente Penonomeña, usted va conmigo, ya pronto la alcanzo, en un par de meses, cumplo los 48. ¿Cuál es su profesión? Abogada de profesión con una especialización en mercantil. Ajá. ¿Qué la motivó a usted? Vamos a arrancar por ahí. A meterse en este tema de la política, a meterse a la alcaldía y ahí sumado me responde ¿por qué quiere repetir un nuevo periodo? ¿Por qué el elector debe nuevamente confiar en Paula González? Realmente el motivo principal es que al tú nacer, crecer y vivir en Penonomé, te vas dando cuenta de cómo va desarrollándose nuestra ciudad. Por supuesto, anterior a eso éramos un pueblo, fuimos creciendo poco a poco, pero también fuimos viendo cómo se iba desmejorando. Un día en una conversación en casa, yo le comento a mis papás de que yo realmente veía que Penonomé, en vez de avanzar principalmente en el tema de la basura, había un problema serio que no se recolectaba, siempre estaba lleno de gallinazos. Entonces nosotros, dice mi papá, nada se arregla en política desde afuera, se arregla desde adentro. Y fue cuando tomamos entonces la decisión, perteneciendo a un partido político, teniendo ya un caminar con un tío que hacía esos recorridos, Jorge el Tigre González, y de ahí pues fuimos a lo que fue la primera, nuestra primera experiencia con el resultado. Usted va por cambio democrático. Nosotros vamos por cambio democrático en este momento. De verdad, para nosotros ha sido una experiencia en todos los sentidos, porque era la primera vez en política, también la primera vez en un puesto de elección popular y en el cargo de la alcaldía. Así que tuvimos que aprender sobre la marcha, con todo, no solo la parte administrativa, sino los retos que teníamos que enfrentar, como fue la pandemia, la situación, de las crisis que ha tenido el país, y por supuesto también ser gobierno en oposición no es fácil. Así que ahí hemos estado contra viento y marea. El porqué de ir nuevamente al cargo es porque hemos sentido que no hemos podido terminar de avanzar en la siguiente etapa que le corresponde a Penonomé, de llevarlo al siguiente nivel. Penonomé es una ciudad que está lista para poder enfrentar ya lo que es la transformación, no solo nacional como distrito, sino empezar a trabajar basado en objetivos de desarrollo sostenible de forma internacional. Cinco años es muy poco a su juicio, Paula, para poder hacer un trabajo que quede ya sea en una ciudad, en un circuito, porque vemos muchas figuras políticas que quieren reelegirse. Yo no siento si el tema es poco o mucho, no hablo tanto del tiempo, sino de cómo está organizado cada funcionario. En el caso de nosotros entramos con un proyecto y con un plan de trabajo que al final lo tuvimos que cambiar después de tres años por la situación que pasó. No había excusa para decir no se puede hacer, así que había que transformarse inmediatamente y volver y asumir los nuevos retos y desafíos que planteaba el panorama. Frente a eso realmente nos quedaban dos años de trabajo. Ok. Entonces... La pandemia un poco atrasó la planificación que había y cambió. Ahora, dentro de lo que pudo lograr durante todo este tiempo como alcaldesa, ¿cuáles han sido los logros más importantes de su gestión, alcaldicia? El principal ha sido ordenar la casa, la recolección de la basura, que fue una organización total efectiva. Hoy en día no tenemos esos problemas, estamos reconocidos como uno de los distritos con mejor recolección de basura a nivel nacional. Y por ahí mismo decirles que hemos empezado a hacer los programas sociales y también lo que fue la inversión a través de la descentralización. ¿Cómo manejó el tema de la basura? Por ejemplo, que ha sido una problemática no solo de Penonomé, lo tenemos aquí en la ciudad de Panamá. De hecho, en algún momento se planteó la posibilidad de que nuestro vertedero fuera Chorrera, por lo bien también que lo ha manejado Chorrera el tema de la basura. ¿Cuál ha sido ese plan piloto, ese modelo que usted puso en práctica para que pudieran erradicar un problema tan serio como el tema de la basura? Lo primero fue planificación. Planificar cuáles eran las rutas primordiales y clasificarlas. De esa misma manera, aumentar la frecuencia, aumentar la ruta y de paso darle mantenimiento a la flota dentro del mismo municipio, contratando personal especializado. En este caso tenemos un mecánico de planta en el municipio que nos permita dar respuesta inmediata a las reparaciones sin tener que, de pronto, si una ruta falla, inmediatamente reponerla con otro vehículo. Hasta ahora seguimos trabajando con los mismos vehículos que ya tenía el municipio, que adoptamos de la autoridad de aseo, y algunos otros adicionales que nos permiten hacer rutas, que hoy hemos demostrado que la comunidad tiene esa voluntad de ir a pagar voluntariamente, de forma espontánea, sin tener que ir a esa recaudación, como otras veces decían, no pago porque no recogen la basura. Hoy en día vemos que tenemos un pago mucho más efectivo porque se ha visto que hay una continuidad en la fecha, una organización, una planificación. Ese fue el primer logro que se obtuvo. ¿Qué otro logro ha tenido? Vamos a enumerar al menos tres de su administración para empezar a desgranar un poco los proyectos nuevos que presentaría de usted llegar nuevamente o mantenerse en el puesto de la Alcaldía de Penónoma. El otro logro que para nosotros ha sido fundamental es que hemos logrado visitar e impactar 83% de las escuelas de nuestro distrito. Las hemos cambiado en escuelas dignas algunas, incluso las hemos, lo que es escuelas rancho, las hemos empezado a transformar en escuelas decentes, en escuelas con salones. ¿Y cuál es el lote total de escuelas? Me habla de 83. Estamos hablando de 93 o 96, estamos entre ese margen y hemos estado visitando. Nos estarían faltando unas 10 o 13 escuelas aproximadamente. Es correcto. Y en eso hemos hecho talleres. ¿Cómo impactó, cómo cambió esto? Que esto sería otro modelo de gestión, porque también en la ciudad de Panamá muchas escuelas se encuentran en pésimo estado, en otras partes del país. Y se hablaba mucho de la participación de las autoridades locales con todo el dinero de descentralización para tratar de inyectar precisamente con el mantenimiento de las aulas y demás. ¿Cómo fue ese impacto que hizo usted en las escuelas, de estas 83 escuelas? Con la descentralización lo que logramos fue la inversión de los cambios de las escuelas dignas, o sea, de las escuelas ranchos en salones. Lo que nos tocó adicional a nosotros, que fueron los proyectos que se ejecutaron dentro de la escuela, fueron ejecutados por inversión del municipio, o sea, por medio de la recaudación que se ha tenido en la alcaldía, gracias a la gestión y el apoyo de los contribuyentes. Eso se convirtió y se trasladó automáticamente en talleres, capacitaciones, apoyo. ¿Cuántos recaudos que utilizó para eso? Nosotros hemos tenido, cada año, después de la pandemia, hemos ido teniendo un aumento en las recaudaciones. Esto nos permitió tener este año por primera vez un presupuesto de casi 5 millones de dólares, lo cual había sido inédito. ¿Esos 5 millones de dólares en concepto de recaudación? Sí. No, están mezclados entre recaudaciones de descentralización, o sea, apoyos de descentralización que nos da el gobierno central, y en lo que es recaudación. ¿Y cuánto sería en recaudación? En recaudación estamos hablando, puede estar cerca de los 2 millones, más o menos, 2 millones y medio. ¿Qué hizo usted para recaudar más? Es poner la plata circular, ¿no?, para poder invertirla. Varias cosas. Uno, hacer que los servicios municipales realmente fueran efectivos para que el contribuyente sintiera que estábamos haciendo, dando ese trabajo, haciendo el trabajo y que pudiera ir a pagar por algo que realmente estaba recibiendo. En segundo lugar, lo que hicimos fue que la ley nos permita a nosotros cobrar los impuestos con relación a la construcción de obras que tiene que ver con el gobierno, que no se cobraban por alguna razón en la alcaldía de Penónomé. Y, finalmente, también se agilizaron los trámites en ingeniería municipal, y se hizo un cobro también del tema de, ya le digo, desconocimiento, no manejo la información, no se hacía anteriormente, existían los documentos del año 2014 legalmente que nos permitían hacer los cobros tanto de mantenimiento de cementerios como el tema de los permisos y eventos de fiestas promocionales, no hablo de fiestas sociales, sino de eventos artísticos promocionales de gran escala. Ahora, si vamos a Penónomé, entonces, veremos temas de cementerios, todo este tema totalmente transformado. Transformado, renovado, en donde el contribuyente dice, mira, vale la pena que pague mis impuestos porque estoy viendo el cambio. Y tanto así que en el cementerio tenemos personal permanente. ¿Solamente tienen un solo cementerio? El municipal más grande de Penónomé sí, nosotros tenemos otros que están adscritos al municipio, pero también se delegan a comités de trabajo dentro del distrito. ¿Cuál sería el tercer logro? Me habló del tema de la basura y me habló del tema de las escuelas. El tema de la escuela quería nada más cerrar con algo. Hicimos un proyecto que se llama Volviendo a los Básicos. Ese proyecto fundamental es la cría de pollitos de engorde dentro de las escuelas que les permite a los comedores abastecerse y también el tema de los huertos escolares. Lo activamos antes de pandemia, lo suspendimos y lo volvimos a reactivar y ha sido éxito total, lo cual le permite y lo mantenemos en ciclo sostenible. O sea, que el pollito llega chiquitín y se convierte luego en el arroz con pollo o el zoncocha o el pollo guisado. O en la actividad que hay que vender en la escuela o también se le da un espacio en el mercado público para vender después la gallinita en el mercado público. Tercer logro, señora alcaldesa. El tercer logro más importante de nosotros ha sido la transparencia, ha sido lo que es la rendición de cuentas que hemos logrado y las consultas ciudadanas, es una participación ciudadana que ha demostrado que la ciudadanía puede decidir sobre sus fondos públicos qué proyectos quiere que se ejecuten. Sin esconderlo, sin simplemente dar la cara, ya sea para lo bueno o lo malo, nos hemos presentado en las comunidades, la alcaldía en la comunidad, no la comunidad que tiene que corretearnos. Por supuesto, a veces quedan cosas por fuera después de la consulta ciudadana y nos toca atenderlo a través de otros departamentos y se han ido agregando en la medida que se puede a través de la inversión de la alcaldía. ¿Qué ha sido lo que más le ha costado? Me parece que la semana pasada o antepasada la veía en las noticias con algún proyecto de ley que no gozaba del apoyo de todos los representantes porque obviamente al ser alcalde o alcaldesa usted tiene que lidiar, negociar, manejarse con todos los representantes de corregimiento. Por eso llaman mucho a las alcaldías como presidencias más chiquitas porque al presidente le toca ver el tema del órgano legislativo para la aprobación de leyes, demás, etcétera, presupuestos, etcétera, pero usted también como alcaldesa necesita del apoyo de todos los ediles que pertenecen a la alcaldía de Penónome. ¿Qué es lo que más le ha costado en esta administración? Realmente al ser oposición, aunque no sean del mismo colectivo político, pero si tienen el mismo enfoque de lo que están buscando para la ciudad de Penónome, al final todos deben sumarse. O no sé, usted me dirá. Creo que ha dado en el punto correcto. El primer elemento es que a pesar de ser de oposición tenemos un consejo municipal completamente en contra. Son ocho del gobierno actual y dos que pertenecen a otra línea de nuestro partido. Y realmente, nada más hay una mujer que casi no participa del consejo municipal. Pero no es tanto eso, sino el tema de que no vamos enfocados. Ellos se manejan en base a intereses personales, nosotros buscamos intereses comunitarios. Cuando nos vemos frente a esa situación, por supuesto, y algo que quería aclarar, nosotros sí no negociamos. Nosotros buscamos soluciones a través de la realidad que es responderle a las comunidades y a los diferentes corregimientos. Entonces, algo que ellos pierden de vista es ese elemento. Sin embargo, ahora nosotros estamos trabajando hacia el futuro, viendo que independientemente de quién esté sentado en esa silla de representantes, nosotros podemos seguir avanzando, podemos seguir ejecutando proyectos. Ojalá y tengamos la oportunidad de representantes con capacidad, sin importar la bandera, sean capaces de ver soluciones, respuestas y que podamos trabajar en equipo, que es lo que necesitamos. Uno de los proyectos que nos afectó ahorita es que ellos simplemente decidieron, sin consulta ciudadana, tumbar un proyecto del vertedero, cerrar el vertedero a cielo abierto y transformar la basura en energía limpia y verde. ¿Cuáles serían esas propuestas? Nuevas, porque ya ha hablado de lo que ha hecho, pero ¿qué sería lo novedoso que quiere presentar? Lo nuevo estaríamos basándonos en turismo, por alguna razón que desconocemos, estamos fuera de las rutas, excepto la zona de playa que pertenece a Cocle, pero no en nuestro distrito. Así que nosotros decidimos trabajar en un proyecto de turismo que se llama PENONOMEME ENAMORA, rutas ecológicas y turísticas. Esas rutas nos permiten a nosotros, de alguna manera, responder al empleo, trabajo, emprendimiento, cultura, arte, y demostrar que desde nuestro centro geográfico, de nuestra tierrita, tenemos mucho que ofrecer, y incluiríamos a todos los corregimientos del distrito. Ahoritamente tenemos actualmente cinco rutas establecidas, pero ya pronto vamos a ir agregando cada una con los atractivos que tenga cada corregimiento. ¿Cómo se llamaría ese proyecto? PENONOMEME ENAMORA se llama. Y debería ir de la mano con todo lo que haga la ATP. Estamos, ya lo presentamos en una ocasión, sin embargo, reitero, desconocemos la razón por la que no fuimos incluidos. Vamos nuevamente a insistir, ya para lo que falta es poco, con el nuevo gobierno que venga, porque sí se necesita el apoyo de promoción, el apoyo de guía, no solo de capacitación de promotores como ellos lo ofrecen, sino mucho más orientarnos en el tema turístico, para que también se complemente con el plan de proyecto que tenga el gobierno de turismo interno, que es el que nosotros estamos promoviendo. Algunos de los candidatos han manifestado la posibilidad, específicamente en el área de PENONOMEME, de sacarle ventas al tema de la mina. Ricardo Lombano, por ejemplo, ha hablado de convertir esto en algo turístico, que la gente vaya, haga tour, etcétera, etcétera. Otros candidatos, como el señor Arrocha, Arrocha ha hablado de la posibilidad de que se debe reactivar por las pérdidas que en realidad esto ha representado. Usted es de PENONOMEME, usted es la que camina, transita por las calles, porque uno escucha muchas cosas, de gente que a veces viene del interior, que hace paradas en PENONOMEME, y dice, hoy PENONOMEME es otra cosa distinta a lo que era anteriormente cuando estaba la mina operando. ¿Ha impactado esto de manera negativa o positiva? ¿O cómo vería usted esa posibilidad, ya que me habla de este proyecto turístico, de que realmente sea por ahí la ruta, o cuál es la perspectiva que tiene la alcaldesa de PENONOMEME? Nosotros, con respecto a la mina, siempre hemos tenido una posición de que la mina ha sido un mal vecino, no está dentro de nuestra provincia, ni en nuestro distrito, pero ha sido un mal vecino en todo el sentido. Nos ha dañado carreteras, nos ha dañado medio ambiente, nos ha dañado caminos de acceso, no solamente carreteras como tal, y de verdad sí pudo haber generado en algún momento trabajo para nuestra gente, pero también puede ser de alguna manera repuesto con las nuevas construcciones de infraestructura, o complementarlo con el tema turismo que podamos generar dentro del distrito. ¿Económicamente hubo algún impacto negativo? No, pero NOMEME sigue trabajando. Nosotros no teníamos ningún beneficio económico como municipio dentro del distrito, no teníamos ningún pago de impuestos, excepto lo que pudiera decir las placas, que tampoco en su mayoría estaban, porque eso se iba directamente para los nuevos corregimientos que se crearon en la provincia de Colón, y eso era lo que estaba ahí. Lo que eran los pagos de ambiente, sí se hacían a través de la regional de Cocle, pero no nos afectaban directamente a nosotros, o sea, no llegaban o nos permeaban de alguna manera positiva. Es decir, que PENONOMES sigue pujante, sigue trabajando, la economía se mueve. Y no desconocemos que pueda haber un bajón en el aspecto laboral, por supuesto que hubo una afectación laboral, pero no era la mayoría del personal que estaba allí. Algunas empresas eran subcontratadas, tampoco eran las principales. Y lo que nosotros ahora también, que se las consideren y las evalúen dentro del cierre que se tiene que ver. Nosotros consideramos que debe haber un cierre de la mina, la afectación realmente ambiental. Ya no tenemos incluso el mismo clima que teníamos hace ni 10 años. ¿Cómo es el clima ahora? ¿Más caliente? ¿Caluroso? Mucho más caliente, caluroso, no ha terminado de llover. Entonces tenemos un tema mucho más complejo que creo que hay que evaluar, hay que considerar. Y reitero, para mí la mina no es un punto de turismo. Para mí la mina simplemente debe de empezar a hacer un cierre, considerar a aquellos trabajadores que estuvieron allí para que también se mantenga, porque el cierre de la mina no va a ocurrir en un año ni en dos. También es un proceso largo y que hay que cumplir con varias etapas. Así que me parece que pudiera nuevamente incorporarse esa mano de obra panameña, PENONOMEÑA, y volver a decirle aquí están sus puestos de trabajo, pero ahora sí para algo positivo que sería el cierre y conservación del medio ambiente. Ya me habló del tema turismo y ahí abordamos tema mina. ¿Cuál otro proyecto novedoso tiene? Nosotros queremos PENONOME digital. Nosotros ya hemos podido corroborar que en lugares de difícil acceso se puede tener internet, se puede tener, aunque sea satelital, se puede tener de alguna manera en las escuelas internet para que puedan realizarse las tareas escolares y los profesores o maestros puedan apoyarse en ese sentido. Nosotros lo que estamos buscando también es que tengan una alcaldía al alcance de sus manos, que no tenga que ir hasta PENONOME para hacer algún trámite, que pueda ser su placa o bien pagar un impuesto. Incluso desde nuestra área norte se pueda tener acceso a una app, a un sistema de nosotros, de cualquier otro, incluso hasta para poner una denuncia si fuera necesario, una queja, un reporte, poder hacerlo a través del internet, que en este momento de verdad está súper limitado. Serían postes inteligentes, ya existen, no es algo que no podamos hablar de ello. Serían trabajados a través de energía solar y eso complementaría de alguna manera la educación, que es el futuro que realmente debemos empezar a conservar y pensarlo porque es lo que nos merecemos todos los panameños para tener generaciones educadas y dignas. Llevamos dos de los nuevos, uno más para que lo agregues. Tiene el PENONOME digital y el PENONOME turístico. ¿Qué otro proyecto tiene la alcaldesa actual que pide a la población que le dé el chance de que se mantenga cinco años más en ese puesto? Nosotros vamos de verdad con la política de seguir escuchando a nuestras comunidades, de fortalecer las auditorías sociales, porque cuando hablaste de la descentralización, un elemento es que nosotros no recibimos la descentralización paralela. No hay rendición de cuentas, no hay consulta ciudadana. Entonces, eso de alguna manera podemos lograrlo si orientamos bien a nuestra gente y le podemos decir a nuestras comunidades que existe una auditoría social, podemos establecer juntas de desarrollo locales para que de esta manera, al fortalecerlo, le puedan dar seguimiento a sus proyectos, tanto de la alcaldía como de las juntas comunales, y evitar que cualquier dinero que llegue simplemente no sepamos dónde está. Es imposible para nosotros que una junta comunal reciba un millón de dólares, según lo manifiestan los periódicos, porque a todo esto pusimos la denuncia, pero no hemos tenido ninguna otra información adicional, nos digan que es que está en la comunidad y no hemos visto ningún proyecto positivo ni de impacto. ¿Y eso de qué junta comunal era? No recuerdo bien, sé que hay varias, pero muchas recibieron más incluso... ¿Ustedes recibieron buen dinero de descentralización? Nosotros como alcaldía, de la paralela, nada. Que le llamen fortalecimiento, cero. Nosotros incluso de la descentralización normal, como se le llama, que es la verdadera descentralización, para nosotros recibimos muy poco, como un distrito cabecera. ¿Cuánto recibieron? Un millón de dólares. Que a eso le tienes que descontar, lo que va para Mupa, le tienes que descontar funcionamiento y nos está quedando alrededor de, creo que 700, 800, 700 mil, 800 mil dólares. ¿Eso es por año o cómo era ese monto? No, ese monto te lo dan según la recaudación que tenga el gobierno nacional en el distrito dentro del año anterior. O sea, que lo que te están pagando ahora es por la recaudación anterior. Del 2023. Es correcto, pero nos hemos tenido un crecimiento económico, ha habido construcción de barriadas. Pero si se ha recaudado más, por lo que me decía, ¿por qué no le tocó más? Por supuesto, y es el primer elemento que fuimos y nos hemos, de alguna manera, expuesto en descentralización y hemos estado luchando en la descentralización para que se nos reconozca mayores montos porque no va acorde con nuestra realidad ni tan siquiera con la del municipio. ¿Y qué le dicen en descentralización? Porque su monto no va de acuerdo a lo que ha recaudado, que supuestamente es lo que establece la ley de descentralización. Si no tenemos respuesta, ha sido nula la respuesta ni por escrito ni cuando estamos en la descentralización. ¿Hubo otras alcaldías que sí recibieron más dinero? Por supuesto, muchas más y algunas incluso tienen el proyecto de las cámaras de biovigilancia que nosotros las tenemos desde el 2022 con todos los estudios, con todos los análisis. Hemos enviado notas a la presidencia, al Ministerio de la Presidencia, al DASA, hemos enviado al MEF, hemos enviado incluso a descentralización que fue por donde se hizo ese proyecto en otra alcaldía y nosotros no lo hemos recibido. Así que suponemos que puede ser porque no somos de alguna manera. ¿Usted no tiene las cámaras puestas de biovigilancia? No, a pesar de tener el proyecto listo con el estudio de seguridad del Ministerio y los departamentos que corresponden desde el año 2022. Mucho se ha cuestionado el tema de la descentralización. De hecho, fue uno de los temas incluidos en la corrupción en el debate anterior. Y escuchábamos las posiciones de distintos candidatos. ¿Usted piensa que la descentralización es un proyecto negativo o positivo? ¿O si esta descentralización paralela de la que mucho se habla ha sido la que ha desvirtuado realmente la esencia por la que fue creada una norma? Al final, entendiendo que año tras año o periodo tras periodo, estos tipos de proyectos tienen que ir actualizándose, robusteciéndose, afianzándose, porque todo lo que nace en un momento va mejorando con el pasar del tiempo. ¿Cuál sería la posición de la alcaldesa de Pernomé frente al tema de descentralización? El concepto de descentralización paralela, el utilizar la mayoría del presupuesto de la descentralización en funcionamiento, cuando en realidad no te queda casi nada para poder llevarlo a inversión. Y en la inversión es donde tú puedes realmente recaudar más, atraer inversiones, traer turistas y hacer muchísimas otras obras en el distrito. La descentralización no es mala, la descentralización es positiva. Incluso, aún como está la ley, es positiva. Donde estamos fallando son los aquellos políticos o autoridades que de alguna manera no rinden cuentas, no hacen las consultas ciudadanas y los proyectos no lo logran hacer por petición de la comunidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es que los proyectos nazcan de las comunidades y se cumplan lo que piden las comunidades. O que también existe una agilización real. Si ya por lo menos, como en el caso de la Alcaldía de Penónomé, nos van a dar menos de un millón de dólares para inversión, por lo menos que hagan la gestión de pagarnos para poder hacer la inversión. Nosotros llevamos un atraso del 2023 y del 2024 porque simplemente el gobierno no nos ha dado ni el visto bueno que es la viabilidad ni tampoco nos ha depositado los dos trimestres del 2023 ni nada del 2024 que correspondería al 50% de los primeros seis meses según la ley. Entonces, bajo esa circunstancia nosotros pareciera que estuviéramos quedando mal frente a la comunidad de la que le damos la cara frente a la comunidad en la que le estamos diciendo que son sus fondos públicos. ¿Y esto con qué objetivo se hace? O sea, ¿pasa lo mismo con actuales autoridades del gobierno o solamente con las que son oposición? Yo no podría hacer un análisis porque no llevo un conteo de una por una somos 83 alcaldías 81, 83 alcaldías pero estoy seguro que de las que ya recibieron muchas la han ejecutado y no han cumplido con alguna serie o le han podido depositar en una cuenta muy diferente que no sea la descentralización y entonces como ellos sienten que no tienen que hacer consulta ciudadana ni rendición de cuenta la participación ciudadana entonces no es vital y reiteramos para nosotros fortalecer la participación de ciudadana empoderar al ciudadano y decirle usted es el dueño de sus fondos públicos y usted decide sus proyectos es el éxito de tener una buena política Es lo que debería pasar en el resto de las alcaldías antes que se vaya Paula González mándale entonces aproveche las cámaras para que le hable a toda esa comunidad de Penonomé pidiendo esa oportunidad de regresar de la reelección esperando básicamente que los proyectos que esta mañana usted nos acaba de presentar puedan en realidad consolidarse y que se vea que al final es lo que se busca al final muchos satanizan la reelección pero si una figura hizo un buen trabajo y deja un legado al final esa continuidad la necesitamos para el crecimiento del país así que aproveche y deje ese mensaje Bueno nosotros queremos para este 5 de mayo que nos den la oportunidad de la forma más humilde posible y de corazón que nos permitan votar nuevamente por Paula González para la alcaldía de Penonomé con la casilla 5 por cambio democrático o en la casilla 4 por el panameñismo que estamos en la alianza pero solamente un gancho es válido para que nosotros podamos nuevamente representarlos y decirles que si es posible hacer las cosas en Penonomé que si es posible trabajar por Penonomé que si es posible hacer lo que nos disponemos porque de verdad cuando se tiene voluntad y se tiene todo en transparencia es posible desafiar los retos y por supuesto cada día disminuir los problemas que tenemos hacia un desarrollo sostenible Bueno, muchísimas gracias a Paula González actual alcaldesa de Penonomé quien busca la reelección